Este programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, se recomienda la presencia de adultos, tiene subtítulos de apoyo. La nostalgia es un sentimiento curioso, puede ser usado de buena manera, como de mala, pero a su vez es algo inevitable. En algún momento recordaremos cierto momento de nuestra vida con alegría, y en estos recuerdos se encuentran películas, juegos, productos o experiencias que logren despertar este sentimiento. Hace poco me puse a recordar algunas cosas que me traían nostalgia, todo gracias a este video. A mi tiene ese sentimiento de anime viejito, Ranking of Kings me recuerda a un anime que evoca emociones muy específicas en mi, no lo he mencionado antes, pero soy colombiano, así que esto me recuerda específicamente a... Y comencé a recordar múltiples cosas que me traían buenos recuerdos, específico cosas de mi país, Colombia. Así que bueno, por qué no empezamos con lo que me hizo creer hacer este video, cuentos de los hermanos Grimm. Esta serie, aunque no original de Colombia, ya está arraigada a este país para el colombiano promedio. Una colección de historias transmitidas por el canal Caracol, y una ventana a una época más simple, podríamos decir. Pero un canal necesita algo más, ¿no? ¿Qué tal telenovelas? Recordando novelas que me hayan enganchado, recuerdo una. El Man es Germán. Una serie que aún al día de hoy me sigue sacando risas. Además, tengo el recuerdo de cómo en una fiesta de disfraces, mis padres me vistieron como Germán. Con la camisa pirata, con el mítico Oe, y la cresta. Bastante divertido. Y aunque tristemente no puedo conservar alguna foto, es divertido de recordar. Pero, el Man es Germán no era el único programa que presenté ya recién, ¿no? Recordando más, tengo hasta que la plata no se pare. Que aunque no fui el más arraigado a ella, mi madre sí. Y curiosamente, ella estuvo bastante enganchada a la serie. Al punto de que habían días donde ni que nos preguntaban nuestras notas. Y, graciosamente, bueno, cuando la serie concluyó, yo, como un niño súper dramático, estaba súper triste, casi llorando, de cómo iba a terminar cuando mi madre ahora sí revisaría nuestras notas. Y, no sé, creo que son esas cosas que de niño parecen el fin del mundo, pero, viendo en la retrospectiva, es bastante gracioso. Ah, pero, un canal necesita algo más, ¿no? ¿Qué tal? Comerciales. Así que, dejaré algunos que me traen recuerdos. Bretaña, acompaña tus mejores momentos. Hay osos muy tiernos, osos dulces, osos atrevidos. Hay muchos tipos de osos. Y hay osos vergonzosos. Cuando bebes en exceso, haces el peor de los osos. Si vas a beber, que sea con moderación. Revisa las etiquetas. Asegúrate que no es trago adulterado o de contrabando. Una campaña de RCN. Quítense que les hice echar pólvora. Venga, que esto es para el que sabe. El que se asusta, se quema. Venga, venganse, yo aprendí a lo que llamarme. Todos los que se quemaron el año pasado, creían como tú, que nunca les iba a pasar nada. No pienses que contigo va a ser diferente. Yo, no quemo pólvora. Generación más, prende la fiesta sin pólvora. Todos por un nuevo país. Pero, ¿saben? Hay un recuerdo que sigue palpable en mí. Un recuerdo que sigue dentro de mí, vívidamente. Es como mi madre nos despertaba para ir al colegio. Esas frías mañanas cuando, para levantarnos, ella encendía ese viejo televisor de tubo. Y el mundo nos recibía con tres opciones. El mundo del campo. Plaza sésamo. Y una serie de Winniepoo que la gente solo recuerda porque un capítulo tigre hace un baile del Fortnite. Sí. Pero, claro, RCN no era el único canal nacional que veíamos. También estaba un no mítico. Señal Colombia. Donde presencié a programas tan entretenidos como Mr. Trans, el mundo animal de Max Rodríguez, Josefina en la cocina, Guillermita y Calendario, el mundo de Luna, Asquerosamente Rico. Hay tantas series que no puedo recordarlas todas. Y este video es en esencia eso. Tantas memorias. Tan solo en canales nacionales. Tan buenos recuerdos que, bueno, ya no podré vivir. Al menos, no de la misma forma. Estoy a punto de entrar a la universidad. Y ya está muy lejos. Está tan lejos esos días cuando era tan solo un niño. Donde mi mayor preocupación era ver qué historia encontraría en la televisión. Qué juego jugaría en aquella vieja consola de mi padre. Solo todo se fue tan rápido. Y aún así, debo aceptarlo. No quiero terminar este video con una nota baja. Lo que me importa es que tú, como yo, hayas podido recordar con alegría tiempos pasados. Más simples. Donde podíamos ver un programa de títeres y no estaba mal. No ver qué no tenía sentido. Qué problemas habían. Poder ver una animación sin ver sus errores. Solo disfrutábamos. Y aún así, espero que hayas podido recordar. Y espero que incluso, aunque no fueras de aquí, de Colombia. Hayas podido recordar estas maravillosas memorias que se encuentran en tu cabeza. Y que no importa cuánto más te alejes, cuánto tiempo pase, siempre seguirán ahí. No es como un escapismo. Sino como una forma de relajarte. Y recordar que alguna vez tú fuiste feliz. Y que aún con todas las adversidades que vivas, puedes ser feliz. Aún puedes hacerlo. Gracias. 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 Gracias.